Estas son las nuevas zapatillas virales de la marca Jordan, Jordan System 23. Y lo que las ha hecho virales es que son tres zapatillas por el precio de una. Opción número uno, puedes utilizar este calzado así como lo ves en su versión completa. Vamos con la segunda versión que es quitando el calcetín y utilizando una de las plantillas que vienen con este calzado. La introducimos en lo que es el zapato de espuma flexible. De esta manera es una especie de Crocs o una especie de Adidas Yeezy Foam Runner. Tercera opción es utilizar solo el calcetín de neopreno, ya que nos incorpora una especie de suela que sí, las hace utilizables. Y también nos incluye su propia plantilla. El precio oficial de este calzado son 110 euros, pero las puedes conseguir en rebajas bastante más baratas. ¿Tú te las pondrías o no?